Hola, buen día, un placer saludarte, te hablo Osvaldo Torrealba y en esta oportunidad quiero hablarte sobre la televisión en HD o alta densidad o high density, también como se le conoce sabes que actualmente esa es la resolución que estamos utilizando en la gran mayoría de los televisores imagínate que tiene, estamos usando aproximadamente unos 7500 millones de colores lo que se traduce en casi 2 millones de píxeles a diferencia de lo que es la resolución estándar de 450.000 píxeles es decir, que con este tipo de resoluciones pues las imágenes son más nítidas las imágenes no se distorsionan y tienes una visión panorámica de 16.9 es decir, que si vemos televisión en HD pues es mejor y más grato todo lo que tiene que ver con ese tipo de entretenimiento bueno, será hasta una nueva oportunidad